Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrega del Puerto TV en noticias. Como siempre, con todas las informaciones que usted tiene que saber, señores, sigo con las advertencias que le están haciendo diversos grupos al gobierno dominicano para que esté preparado por lo que pueda pasar. El presidente del Instituto Duarteano advierte que este país debe estar preparado para enfrentar las amenazas de las bandas delincuenciales de Haití. Vamos a ver lo que le dijo a la prensa Wilson Gómez, presidente del Instituto Duarteano, tras los incidentes en la zona franca de Capital Dominicano que opera en Juana Méndez. El Instituto Duarteano me lamenta la situación que se ha generado en la frontera. Es una situación que se ha podido evitar el reclamo de la República Dominicana porque se acompaña en un proceso orientado a su recuperación. Un proceso integral que no solo va a implicar fuerzas armadas, ya la fuerza armada es una necesidad toda vez que hay grupos, muchos, más de doscientos, que están de alguna manera afectando a ese pueblo y a ese país. En consecuencia, todo esto que está ocurriendo era previsible y hasta evitable. Todavía hoy la situación puede seguirse agravando. Este es un capítulo que nos envuelve por cuanto se trata de una empresa con capital dominicano, que es del territorio haitiano, y en cierto modo toca la parte fronteriza dominicana. Esos grupos están muy atentos. Ellos tienen despropósitos. La comunidad internacional, particularmente la OEA, la ONU, las grandes naciones, Estados Unidos, Canadá, Francia, han mirado por otro lado. A la fecha dicen cosas, pero concretamente nada. Y ellos deben constarle y deben tener muy claro que lo que no será posible es ser una solución dominicana. Que el pueblo dominicano no está en disposición de asumir más carga de ti. Y que el pueblo está preparado para evitar que se afecte su soberanía. Y por eso están las Fuerzas Armadas resguardando celosamente la frontera. O sea, solo decimos que el Estado tiene que proveer recursos suficientes para que esas fuerzas, esos soldados que representan la dominicanidad y que la Constitución pone en sus manos resguardar la integridad heridorial, bueno, pues, tienen que ser de alguna manera bien tratados para que, en los términos de la más elevada dignidad, hagan su trabajo y puedan sentirse apoyados por la autoridad. Bueno, ahí está el llamado que le hace a las autoridades de República Dominicana el presidente del Instituto Duartiano, quien dice que los soldados deben ser, los soldados dominicanos deben ser bien atendidos por el gobierno allá en la frontera, que deben suplir los recursos suficientes y mantenerse muy atentos ante cualquier eventualidad. ¿Por qué? Porque dice Wilson Gómez que existe una amenaza de parte de esas bandas haitianas. Y dice también que son más de 200 los grupos delincuenciales que se han juntado en bandas allá en Haití y que este país debe estar muy preparado por lo que puedan provocar esos grupos. Pero también Wilson Gómez dice que ellos van a seguir presionando a las grandes potencias para que vayan a solucionar la crisis de Haití en Haití, porque República Dominicana no puede cargar con Haití. Y eso es porque están pretendiendo algunas potencias, que sea República Dominicana, que vaya a solucionarle la problemática a Haití. Esperemos, señores, porque mientras esto ocurre, este país tiene graves dificultades que atender, sin embargo, tiene que destinar muchos recursos a mantener el ejército atento en la frontera. Esa es una situación que se está dando y que hay que seguirla. Otra cosa que hay que hacer es terminar de construir el muro en la frontera para así tener más control, más control de lo que está ocurriendo. Esperemos a ver qué va a pasar con la situación de Haití, que yo creo podría agravarse si no van en el menor tiempo posible a buscar una solución. Si las autoridades de las grandes naciones no van en auxilio de Haití, ahí no se sabe lo que va a pasar. Y República Dominicana debe sellar su frontera para que no vengan grandes cantidades a intentar cruzar esa frontera. Gracias. 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 Gracias.